¿Qué cosa es el amor? No estás conmigo, porque no nos conocemos y tampoco nos queremos Porque nunca te he mirado ni despiertas a mi lado Porque no sé si te gustan como a mí las milanesas Porque no sé dónde pides ni con qué las aderezas Porque puede que te falte entusiasmo antagonista Porque puede que te sobre moralina y seas panista